Y el comentario ganador para hacer este vídeo fue este comentario que van a ver aquí Hola a la tal gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el ganar Y en el día de hoy vamos a hacer la chichigua colombiana Vamos a usar los colores de la bandera colombiana para agregárselo a una chichigua Así que hoy vamos a personalizar la chichigua prácticamente Quizás se están preguntando por qué vamos a hacer una chichigua colombiana Hace unos meses publiqué un vídeo que ya no está en mi canal En el que les decía que el país que supere a República Dominicana en Vista voy a dedicarle un vídeo a ese país En este caso hay muchos colombianos que ven mis vídeos Así que vamos a dedicarle un vídeo de chichigua a los colombianos Bueno vamos a usar dos colores que ya hemos visto y uno que no se ha visto en el canal Así que ya me estoy imaginando cómo va a quedar la chichigua Antes de empezar darle muchísimas gracias por todo el apoyo Yo ya casi, 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 casi somos dos mil suscriptores Siento súper bien así que nada vamos a lo que venimos que es hacer la chichigua colombiana Y nada los dejo con el vídeo Los materiales que vamos a usar para hacer esto son pendones Funda amarilla, funda azul, papel rojo, papel azul, funda transparente, hilo de coser y una tijera Estos son todos los materiales que vamos a usar para hacer el archivo Si te gustaría aprender a cómo hacer un cuadro, cómo hacer un diseño, cómo hacer la bandera tricolor Ahí abajo estarán todos los links, así que vayan hacia allá Y ahí van a llegar a los vídeos de que me enseñan a cómo hacer un diseño Pues ya no sigo hablando, vamos a ver el vídeo Lo que vamos a hacer es ponerle tres en el medio para que tenga más fuerza Y vamos a hacerlo con dos de los lados porque estos son golpes Y este lo vamos a poner en el medio, así, y así viene quedando el cuadro Esta es un poquito grande, esta es más grande que la tricolor que hice Y así va quedando la chihuahua Y así va quedando la chihuahua Entonces vamos a cortar la chihuahua Ahora vamos a colocar el color azul Algo que quiero que tengan bien pendiente Es que cuando vayan a colocar el color Recuerden que solamente esto tiene dos divisiones Que es una de aquí y la otra de aquí Aquí abajo vamos a hacer dos Por eso tenemos que usar papel Porque con punta no se puede Entonces lo vamos a hacer Vamos a abrir Vamos a coger Para así luego que lo entregamos Le colocamos hilo primero Se puede usar hilo directamente Pero vamos a ver Yo voy a usar hilo Hilo Network Hilo Network Hilo Network El siguiente paso ahora es colocar el color rojo. Para colocar el rojo vamos a hacer el mismo procedimiento. Y el rojo lo colocamos así, de igual manera como mismo colocamos. Tenemos que definir donde vamos a marcar. En el hilo de coser agarramos dedicadamente las partes donde estén los pernos. Ahora vamos a poner el plástico transparente encima de toda la chuchilla, de toda la chuchilla. Esto es para proteger el papel y para proteger la funda amarilla que yo creo que me van a ir a poner porque ya es plástico, pero hay que asegurar todo. Miren como, miren que chido se esta quedando. Con este plástico transparente va a quedar mas, mas, mucho mas. Miren, miren que bello. Aseguramos todas las partes, todas las partes. Y listo. Ahi esta nuestra chuchilla colombiana. Creo que voy a dejarle solo las dos aletas de arriba. Tif judgement hacerle un salt. Miren! Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos en este campo. Sonidos sonidos poronc. Sonidos sonidos. S 45s... Y ya está totalmente terminada nuestra chichua colombiana. Ya tenemos nuestra chichua colombiana totalmente terminada, miren que chida se ve, me gustaría volar. Y así ha quedado nuestra chichua colombiana, miren que chida está, ven que bonita ha quedado. Y como se irá a ver nuestra chichua colombiana en el cielo, se irá a ver así que está bien chida. O sea, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo chicos, me encanta. Los saludos que vamos a mandar en el día de hoy son estos. Y bueno chicos ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Hoy hicimos como les había prometido ayer, que íbamos a hacer la bandera, que íbamos a hacer la chichua colombiana como está aquí, ven, hoy íbamos a hacer la chichua colombiana. Así que ya está hecha y en el próximo video la vamos a volar junto con la GoPro. Así que espero que esta calidad se vea bien, porque es que aquí no sé, no sé cómo está grabando esto, pero espero que se vea chido, que todo esté bien y nos vemos en un próximo video. Así que bye bye. y . . ¡Suscríbete!